Creo que este vídeo lo ha empezado, debe ser un asno, no lo sé, pero queda súper bonito. Estamos en un espacio paradisíaco, me encanta, yo he venido varias veces aquí, y en este vídeo que te voy a presentar, mi tambor chamánico. Sí, este lo he hecho yo, con mis manos, tenía muchas ganas de crear, de hacer con mis manos un tambor chamánico, los otros que tengo también son muy buenos, los he comprado, y ahora quería tener la experiencia, y queda increíble, ahora lo vas a escuchar, que ahora, ahora mismo, mi tambor. Tiene un sonido profundo, grave, resonante, es espectacular, y ahora, ¿qué te quiero decir con todo esto? Ya en el siguiente vídeo grabaré una sesión con mi propio tambor chamánico, y en este vídeo, ¿qué te quiero comentar? ¿Quieres crear tu tambor chamánico? Quedan increíbles. Oye, yo no tenía ni idea de hacer un tambor chamánico, y mira qué bonito ha quedado. O sea, con su cámara de aire, la piel, todo el diseño, hecho por mí, espectacular, no me lo creo ni yo. Y seguramente, si te gusta el tambor chamánico, ¿te gustaría tener la experiencia de crear el tuyo propio? Bien, muy fácil, déjame un comentario, oye, quiero también crear mi tambor chamánico, bueno, en la zona de Cataluña, ¿vale? Si estás muy lejos, pues hombre, tendrás que hacerte un viaje, y te aseguro que te va a encantar. Bueno, ¿quieres crear tu propio tambor chamánico? Te invito a que participes al taller de creación de tambor chamánico, te va a encantar. Yo salí extasiado al ver la obra de arte que había creado. Te invito a que también crees el tuyo propio, y luego que vengas a los encuentros de tambor chamánico que hago, que voy convocando a la gente y estamos todos juntos, ya habrás visto algún vídeo anterior que he subido, imagínate participar con tu propio tambor chamánico. Yo lo estoy haciendo, y para mí es el paraíso, me encanta, creo que se me nota. ¿De acuerdo? Esto es lo que te quería comentar. Y en el siguiente vídeo voy a grabar una sesión con mi tambor, es un tambor deep bass, bajo profundo, que te aseguro que lo que escuchas no tiene nada que ver, por mucho que grabo con micrófonos buenos, nada que ver con lo que yo escucho aquí, es brutal, brutalísimo. Ok, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.